Adelántate, con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches, estas son algunas de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de Cmóvil. Comenzamos. A partir de hoy empezarán a regir las nuevas tarifas de peaje en las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, ubicados en la Red Vial Nacional No Concesionada. El incremento será del 3,66%. Durante la presentación del balanza del Plan de Choque de Seguridad Ciudadana, el presidente Juan Manuel Santos consideró que la seguridad será factor crucial en el post-conflicto. Durante el plan de choque se lograron desarticular 155 estructuras criminales. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que en un trabajo conjunto con la Fiscalía General, se está adelantando una investigación para establecer el motivo de las muertes de los jóvenes que se han presentado en los últimos días en Bogotá. El gobernador de Santander señaló que se están implementando las medidas necesarias para mitigar el contrabando que tiene preocupadas a las autoridades de la región. La situación de Venezuela está afectando el contrabando en el departamento del norte de Santander, pero podemos decir que estamos implementando dichas medidas para mitigar lo que es el contrabando de gasolina. El barril de petróleo WTI finalizó la semana con ganancia de 5,27%, cerrando en 48,69 dólares el barril. La acción de Canacol Energy en el mercado accionario colombiano subió más del 10%. Ecopetrol y Pacific Rubiales también se recuperaron en la bolsa. No olvides seguirnos en Twitter, arroba CMI la noticia y recuerde que Cmóvil es información en su móvil, claro. Feliz noche.